Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñare a conseguir esta corona de gato gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Karate Fig Simulator, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro, para conseguirlo, debes hacer estas dos misiones, derrotar a Ualtú, y jugar por una hora, al completar estas misiones, podrás reclamar el límite, cuenta con 25 mil copias, así que deberás ser rápido para conseguirlo, mucho suerte y nos vemos. ¡Gracias!